Como no soy un negrito malo, un pasito lleno de regalo negro Un timbre de voz como un tío caer, las labias compras para ser joven Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, un canto de alegría ese es mi corazón Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial Paracá y palombo, si usted no va a ser la meta oficial ¡Gracias!